Así es, mira, 15 años. Si me remonto a esos 15 años que me parece que fue ayer, te puedo asegurar que es tremendo, pero vamos paliando la situación. Van pasando los años, todos los días hay algo nuevo, pero por lo menos lo tengo. Está bastante bien dentro de sus secuelas. Fue muy duro, muy duro salir de esto al principio. Después uno ya va deglutiendo todo lo que le pasa y tratás de pasar lo mejor posible y darle el bienestar que mereces hasta donde está a tu alcance. Ese es el tema. Fue muy duro, muy duro, muy duro. El día del accidente fue espantoso porque tuvo el accidente a las una y media de la tarde. Yo vivía en Mar del Plata con mi otro hijo también y eran las nueve y media de la noche cuando por unos amigos nos pudimos enterar de lo que había pasado. Nadie, nadie había llamado para decirnos la terrible situación que estaba pasando. Llegamos a General Rodríguez en la mañana y no sabía si llegaba y estaba vivo o muerto, Guillermo. Fue un accidente tan, tan terrible que hasta los mismos médicos se alarmaban de que estuviera vivo. Y bueno, gracias a Dios, sigo luchando porque amén de todo eso, ya son 13 años que yo lo tengo y he tenido que afrontar cualquier cantidad de agresiones, de pasar tantas cosas feas, cascoteada, como se dice vulgarmente, por la justicia porque me lo querían quitar. Me han tratado hasta de loca. El señor juez que estaba antes, el doctor Beltoldi, antes de retirarse dijo que no me daba la curatela porque él no tenía la convicción de que yo fuera idónea para atender a Guillermo. Gracias a Dios, la justicia de La Plata me lo dio después de estar el expediente tres años en la corte de La Plata. Y hoy aún hay problemas. Siempre estoy con problemas porque hubo una curadora que durante diez años peleé para ser la curadora y teniéndolo eso a Guillermo, pero no sé qué pasaba ahí que nunca me lo querían dar y siguió manejando una abogada la situación y tratando de ver cómo me podían hacer pasar por loca como querían para internarlo a Guillermo. Pero aquí estoy paradita, paradita y con la fuerza de siempre. Hasta que Dios me dé salud y pueda atenderlo, que después no sé. Dios dirá, hoy estoy bien, gracias a Dios, y él está bastante bien dentro de su secuela. Así que eso es el reconto, más o menos, de situaciones. A mí me dice que hay infinidad de cosas que te han pasado. Esos dos años que yo estuve con él internada, lo tuve un año en La Plata y otro año en Buenos Aires, fue terrorífico lo que pasé. Muy, 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 muy feo, pero todo se puede, todo se puede. Y aquí seguiremos en la lucha y bueno, lo miro y lo veo bien, entonces más fuerza todavía me da. Gracias a Dios, hasta ahora tengo buena salud. Así que bueno, yo te agradezco que me hayas internado y que lo recuerden también a ese momento tan feo. Claudia, recordanos para aquellos que tal vez, ahí, no sé si me estás escuchando. ¿Eh? Ahí me escuchás. A ver, ahora. Sí, 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 sí. Hola. Sí, hola. Sí. ¿Claudia? Hola. Bueno, no, parece que no nos está escuchando. Sí, ¿Claudia? Sí. Decía, para aquellos que tal vez no conocen la historia de Guillermo, pasó mucho tiempo, recordanos qué función cumplía él y qué era lo que, de dónde venía al momento del accidente. Hola. Hola. No, no sé, no nos está escuchando. Vamos a ver si podemos acomodar un poco el audio para que Claudia nos pueda responder. Ella estaba un poco contando la historia, estaba repasando lo que pasó con su hijo. Claudia, ¿nos escuchás ahora? Ahora, ahora sí. Bien. Decía, para aquellos que no conocen la historia de Guillermo, qué función cumplía y de dónde venía al momento del accidente. Y él, en ese momento, estaba, era diputado provincial y venía de La Plata. Uh-huh. Bien. Fue en el puente de Luján el accidente. Uh-huh. Así que, y eso fue. Uh-huh. Hoy, bueno, tenés la posibilidad, como decías, de tenerlo, de cuidarlo, de estar con vos en familia. Sí, gracias a Dios, sí. Sí. Uh-huh. Ahí está, sentadito acá en la cocina, al lado mío, me mira y escucha. Uh-huh. Escucha todo. Bien. Hola. Sí, Claudia, te estoy escuchando. Sí. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, te agradecemos por recordarnos esta historia, por refrescarnos la memoria, 15 años hace ya de aquel accidente y es importante tener en cuenta esto, ¿no? También que Guillermo era un representante del pueblo que estaba cumpliendo con su función, que sufrió un grave accidente y que te ha llevado una lucha enorme durante todos estos años. Sí, así es. Pero, viste que todo se puede. Hola. Sí, te mandamos un abrazo enorme, Claudia, y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, ahí está, no nos estaba escuchando bien, no queríamos extender mucho más la nota, pero un poco lo que quería expresar quedó claro, son 15 años de una lucha luego de aquel accidente gravísimo que le dejó terribles secuelas a Guillermo Echeverría, quien fuera diputado provincial por aquellos años y que hoy se encuentra al lado de su madre, como decíamos, luego de una enorme lucha ante la justicia.